Compatriotas, Raymond y Leopoldo, estos dos amigos que están aquí, ellos eran Pepe, ellos eran Pepe, estos dos amigos que están aquí han militado en otro partido hasta hoy, y están haciendo su ingreso al Partido Popular. La diferencia es que allá les pagan para que hagan anuncios, y esta gente está aquí porque tiene vergüenza. Para que no les adelanto, ¿quién es el próximo que va a hacer un anuncio de esos de Namos Popular? Jorge de Castro Font. Mientras ellos se llevan a Jorge, nosotros tenemos gente seria aquí, como Ringo y como Leopoldo, que están dando un paso al frente, bienvenidos. Bienvenidos a la casa grande de todos los puertorriqueños, bienvenidos a su casa al Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.